¡Suscríbete al canal! Ocurra, tú, en el futuro. En fin, creo que os va a interesar, porque hay muchas cosas que aún tienen que zanjarse, en plan, muchas están perdidas por ahí, pero sí, por ejemplo, Toland, ¿sabes? Creo que vas a tomar un papel bastante importante en adelante y creo que mucha gente se ha olvidado de él. Así que pasemos por esas 26 cosas. ¿Os parece? Vamos allá. Vale, pues vamos allá. Que sepáis que esto no está ordenado de ninguna forma en específico, ¿vale? Son 26 cosas que es que hay que tratar de algún modo, ¿vale? Y que deberíamos tratar en el futuro. Ahora, empezamos con qué onda con los repudiados, ¿vale? Se olvidaron de ellos. Ahora, en la temporada 15, perdón, no, temporada 11, ¿vale? La temporada de los visitantes, la oscuridad nos lanzó una serie de mensajes que parecían predecir lo que ocurría entre temporada 12, 13, 14 y 15. Os lo expliqué el otro día en un vídeo. La verdad, tiene mucho sentido porque es que literal nos habla sobre muchas de las cosas que han ocurrido hasta ahora. Entonces, una de ellas que aún no ha ocurrido es, bueno, tiene que ver con los renegados, los repudiados, ¿vale? Así que es muy posible que la próxima temporada traten ese tema, ¿vale? Es una raza que aún, o sea, bueno, que desde los renegados, desde que perdieron sus líderes, pues ha quedado por ahí vagando, ¿vale? Tuvo su papel en presagio, ¿vale? Pero más bien fue como que los pillaron de por medio, ¿vale? Estaban experimentando con ellos y tal y, de nuevo, pues es como que no tienen un líder, ¿vale? Es como que no se sabe hacia dónde van. Entonces, digo yo que es hora de que traten un poco su historia. Luego, por otra parte, también seguimos esperando un cazador de la vanguardia. O sea, llevamos como dos, casi tres años esperando, ¿vale? Pero sí, digo yo que eventualmente habrá que decidir quién es el próximo cazador de la vanguardia. Ahora, súper posible que sea el cuervo, ¿vale? Tal y como van las cosas, es como que es de esperar, ¿no? Pero, de cualquier modo, ya veremos, ¿vale? Creo que es un tema que aún hay que zanjar. Por otra parte, Lady Efredith sigue viva. Y pese a que no sea tan mencionada, sobre todo recientemente, hace bastante que no la mencionaron, sigue siendo muy importante. Y quería mencionárosla rápidamente a ella y a la comunidad que protege, ¿vale? Más allá de la Tierra. Y creo que más allá del Sistema Solar, creo que era. De cualquier modo, sí. O sea, Lady Efredith es un personaje muy importante que espero que regrese en algún momento. Luego, el que se desarrolle la alianza con los K'BAL. O sea, desde Temprada, de los elegidos, que fue todo muy bien y tal. Y bueno, Keitel, de hecho, nos ha ayudado en alguna que otra ocasión, más bien con avisos y consejos. De cualquier modo, sí, es de esperar también que se desarrolle y se haga algo con esa alianza con los K'BAL. Por otra parte, la alianza con los Eliksni, ya que estamos hablando de alianzas, ¿vale? Están los Eliksni actualmente en la última ciudad. Y Zabala nos confirmó que están preparando construir una zona social, ¿vale? Para que los Eliksni y los humanos puedan reunirse, compartir cultura, tradiciones y, bueno, pues eso, compartir. Así que sí, es muy posible que veamos que los Eliksni se queden en la última ciudad. Probablemente se fortalezcan las alianzas. Y en el caso de los Eliksni en particular estos, de la Casa de la Luz, el único capitán que hay es Mithrax, ¿vale? Y el caso es que todos los Eliksni deberían alcanzar ese estado, ¿vale? En el caso de la Casa de la Luz, todos reparten el Ether de manera equitativa, ¿vale? Así que si todo va bien es de esperar que veamos más capitanes, ¿vale? Y que vayan creciendo con el tiempo y sean una alianza más poderosa, ¿vale? Con la que contar. Aunque como veis, la tecnología simbionte ya nos ha salvado el culo bastante. Por otra parte, el por qué Keith le mencionó Enceladus a Petra. ¿Y cuál era su importancia? Para quienes no lo sepáis, en uno de los mensajes de los alijos de Keith a Petra Bench, que era su pareja por entonces, le lanzó un mensaje codificado, ¿vale? Que si descodificabas, decía Enceladus, que era la luna de Saturno, si no recuerdo mal. O la luna de Júpiter, puede ser. Disculpad, ¿vale? Si no recuerdo la luna de qué era, es una luna, Enceladus. Y de hecho esperábamos que fuera ahí donde íbamos a ir, en lugar de Europa, durante un tiempo. Estábamos bastante seguros de que íbamos a ir a Enceladus por eso y otra serie de guiños. Creo que sí, me parece que Ana Bray mencionó Enceladus. Bueno, mira. Eso. Está el interés por Enceladus. Veremos si lo veremos pronto o más en adelante, ¿vale? Pero es realmente importante, eso seguro. De hecho, al principio creíamos que la cripta de la piedra profunda podía estar ahí. Así que ha sido importante. Luego, la SIVA. Y ahora, en cuanto a la SIVA. ¿Os gustará saber que Bungie ha confirmado que regresarán con la SIVA en algún momento? Seguro. 100%. Nos lo confirmaron en una entrevista, ¿vale? Ya hice vídeo de ello, os lo comenté. Seguro. Así que no sabemos cuándo, ¿vale? Puede que en una de las temporadas la reina bruja o puede que más allá incluso, pero la SIVA regresará y está bien. Quiero decir, la SIVA, para los que no lo sepáis, además de ser una gran amenaza, también es como un gran beneficio, ¿vale? Es una tecnología que podemos utilizar para construir y para avanzar a una velocidad increíble, ¿vale? Es lo que le permitió a la Edad de Oro crecer como lo hizo. Luego, por otra parte, tenemos la historia de Asher, Sloan y el hermano Vans, ¿vale? Que perdimos en la temporada de los visitantes. Hay que saber qué les ocurrió exactamente o si podemos llegar a encontrarles, si es posible. Hice un vídeo dedicado al final de cada uno de ellos y lo que ocurrió exactamente, o sea, lo que ocurrió al final, ¿vale? Pero seguimos sin saber qué ocurrió exactamente, o sea, suponemos que murieron, ¿vale? En el caso del hermano Vans es un poco más confuso, pero casi que sí. De cualquier modo, pues, eso, haría falta saber la conclusión, ¿no? Qué ocurrió exactamente o si siguen vivos, pues, descubrirlo de algún modo. Como os digo, no apuntaría a que estén vivos por ahora, ¿vale? Hasta que tengamos más pistas, pero como mínimo saber qué les ocurrió exactamente. Ahora, este siguiente os va a interesar y es Taox. Taox, para quienes no lo sepáis, será la reina de la corte de Osmio, ¿vale? Junto con el rey de Osmio, que era el padre de Sabazon, Oryx y Shiborath, que por entonces tenían otros nombres. No me voy a liar con los detalles ahora. He explicado esta historia en otros vídeos de la colmena. En fin, Taox, tras ver que el rey empezaba a delirar, decidió traicionar al rey y a su corte, destruyendo todo aquello que Sabazon había querido, ¿vale? Obligándola a escapar de su hogar y a convertirse eventualmente en Sabazon, la reina bruja. En mi opinión, fue el gusano que encontró el rey en la costa de la corte quien la lioparda, ¿vale? Quien volvió al rey loco y hizo que todo ocurriera así, ¿no? Pero Taox fue quien golpeó a la corte, quien la traicionó, ¿vale? Quien básicamente le arruinó la vida a Sabazon, se podría decir, ¿vale? Y estoy seguro de que Sabazon no se ha olvidado de ella. Es algo que, bueno, pues desde los libros del dolor que no mencionamos, pero Taox creo que es realmente importante y creo que eventualmente es posible que sepamos más de ella. Luego, las pirámides, o sea, llevan sin moverse desde hace la vida, ¿vale? Pero recordad que se tragaron medio sistema solar, ¿vale? También nos han dado poderes a nosotros y a nuestros enemigos también. Y bueno, sus objetivos, aunque siguen siendo algo misteriosos, no parecen traer muy buen rollo, ¿vale? Siguen ahí echando la siesta, se podría decir, pero es de esperar que algo más ocurra con ellas y no creo que sea bueno, así que habría que estar atentos a eso. Luego, y esto creo que es importante, o sea, hace mucho que... No sabemos de ello, pero Ana está trabajando en arreglar a Rasputin en un cuerpo exo. Tenemos incluso imágenes en una cinemática que nos dejaron. Espero haberos encontrado la imagen, ¿vale? En la que vemos cómo Ana está arreglando a Rasputin en un cuerpo exo, ¿vale? Y esta imagen casi queda entender que sí, supongo que lo logrará eventualmente. No nos han dado ninguna pista o ningún detalle en el lore que nos digan lo contrario, ¿vale? Así que es de esperar que Ana logre arreglar a Rasputin y que Rasputin por fin tenga un cuerpo exo como iba a tenerlo en la historia original de Destiny en 2013, antes de que la reescribieran. Por cierto, muchas de esas cosas están ocurriendo ahora, ya lo mencionaré en otros vídeos. Así que sí, el regreso de Rasputin, que de hecho es uno de nuestros mayores aliados. Por otra parte, Marasov. Ya se nos confirmó que la reina Marasov está de regreso desde temporada de la caza. Está regresando y es de esperar que la temporada 15 regrese Mara a Ciudad Onérica para enfrentarse finalmente a Sabathun, según sus palabras. Luego, por otra parte, posiblemente veamos la escena que soñó Sjureido en la que Mara iba a partir una pirámide con sus propias manos, junto con quien creemos que será el Sibreid a su lado. Hice un vídeo dedicado a ese sueño y la verdad es que es realmente importante. O sea, los sueños de Sjureido no son nada que pasar por alto, ¿vale? Y la misma reina los tomaba como predicciones de lo que iba a ocurrir. Así que es muy probable que veamos algo similar a eso. También, muy posiblemente, hablando de Sjureido, veamos el regreso de Sjureido. Su muerte, para quienes no lo sepáis, fue un accidente de los nueve. Y en su sueño, uno de Sjure, antes de que ocurriera todo aquello, decía que no estaba exactamente muerta en esa visión, en ese sueño que había tenido, sino que de algún modo estaba atrapada en una especie de laberinto del que, según ella, estaba a punto de encontrar la salida. Ese lore está en el mismo vídeo que os mencioné antes, ¿vale? El sueño de Sjureido, así que os recomiendo mucho checarlo porque creo que tendrá mucho que ver con lo que veamos en temporada 15, posiblemente. Por otra parte, el regreso de Eramis. Es decir, está confirmadísimo que no está muerta, está confirmadísimo que está congelada ahí, ¿vale? Se supone que Variks la está vigilando. Y, os he dicho, es que en mi opinión es como súper seguro que va a regresar Eramis, ¿vale? Sí, por múltiples razones. O sea, no la veis morir en ningún momento. Ni siquiera le quitas toda la vida de la barra de salud. Y hay demasiados detalles que son muy claros, que Boon ya ha dejado ahí claros, ¿vale? Pues para dejarnos entender que no está muerta. Y, hablando de esto, ¿vale? Creo que es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? Y es que Variks parece estar siendo influenciado por la oscuridad en Europa. ¿Vale? Desde más allá de la luz, que no hemos visto un gran desarrollo por parte de su personaje, de Variks. Pero esos guiños podrían indicarnos hacia dónde tirará su historia. Ahora, os he dicho que Variks está vigilando a Eramis, ¿vale? Y si Variks es corrompido por la oscuridad, posiblemente tenga que ver con el rey de Ezo de Eramis. Es una posibilidad, ¿eh? Y ojalá no, porque es que Variks ya la ha liado Parda muchas veces. O sea, Variks fue el que básicamente liberó a todos en la prisión de los ancianos. Y por quién murió Kate, ¿no? En parte también fue culpable. Así que, si vuelve a liarra de este modo, ya no hay vuelta atrás, en mi opinión. Luego, por otra parte, tenemos la historia de la vanguardia oscura. Que tampoco se ha desarrollado mucho desde más allá de la luz, ¿vale? La vanguardia oscura formada por Eris Morn, la desconocida Elsie Bray y el Nómada. ¿Vale? Y bueno, como os he dicho, os hice un vídeo dedicado a la vanguardia oscura y su importancia. Porque es que es realmente importante. Pero resumiendo, es esperar que se formalice un poco, ¿vale? Que creen algún tipo de base o centro donde se puedan entrenar a los guardianes que utilizan la oscuridad. Sobre todo ahora que tantos la están usando. ¿Vale? Tener en cuenta que la vanguardia se ocupa de eso, ¿no? De que los guardianes hagan lo que tienen que hacer. Pues la vanguardia oscura lo mismo, pero con los guardianes oscuros. Que de hecho son mayor problema, se podría decir. Porque tienen riesgo de ser corruptos por la oscuridad. Así que creo que eso será realmente importante. Luego, también tenemos a Shuraya. Shuraya es una guardiana que lleva meses cazando guardianes que usan estasis. Y que a sus ojos son guardianes oscuros. Y aunque utilice la luz, el corazón de Shuraya poco a poco va perdiendo el brillo. Y a través del lore, se puede notar como Shuraya está obsesionada. Y esa obsesión puede ser la oportunidad de la oscuridad para corromperla. Así que habrá que esperar qué ocurre con ella. En mi opinión, 100% sabremos más sobre Shuraya. Y dudo que se quede solamente en las cartas de lore. Hace mucho que sabemos de ella. También, tenemos a Shiborath. Supongo que la presentarán en algún momento. Oye, mira, Sabazon y sus juegos pueden llegar hasta el nivel de habernos engañado. Haciendo creer que existe Shiborath cuando realmente no lo existe. Pero, no, personalmente creo que sí. Espero que en algún momento lleguemos a ver Shiborath de un modo u otro. Supongo que la próxima expansión, la reina bruja, es una buena oportunidad para presentarlo al menos. Ahora, en cuanto a los planes de Sabazon, por otra parte. Tenemos la gran cantidad de personajes que ha influenciado. Tenemos a Shaxx, Osiris, el cuervo, Lakshmi y muchos otros cantando su canción. No quiero llegar a conclusiones en este vídeo en términos de lore e historia. También está el interés de Sabazon en la luz y la resurrección. Que es más que alarmante, la verdad. Hice un vídeo destacando este tema en particular. Que creo que es muy importante. Sabazon está estudiando cómo funcionan los espectros, los registros del orador, entre otras cosas. Y es algo que seguimos sin comprender. Como la mayoría de sus planes, de hecho. Luego. Si el Osiris de la torre, de esta temporada, temporada del simbiote, es realmente Sabazon. Como nos dan a entender. Según la teoría, hicieron el cambiazo en temporada de la caza. Eso nos deja con una importante cuestión. Y es, ¿qué fue del verdadero Osiris? Quizás él mismo trató un plan, ¿vale? O hizo un trato con la reina bruja, ¿vale? O sea, quién sabe. Osiris era muy inteligente también. Pero, de cualquier modo, seguimos sin saber dónde está el verdadero Osiris. Si Sabazon lo ha atrapado en cualquier lugar, lo que sea, pues esa es otra, ¿vale? Pero seguimos sin saber dónde está. Así que supongo que deberíamos tener alguna respuesta respecto a eso. Luego, ya casi llegando al final, hay un personaje del que se ha olvidado mucha gente. Pero creo que veremos de nuevo muy pronto. Y es Toland el Fragmentado. Con la cantidad de conocimientos que tiene sobre la maldición de Ciudad Onérica, su interés por la colmena y su obsesión por la oscuridad, es de esperar que ahora regrese para estudiar lo que ocurra con la maldición, lo que ocurra con las pirámides y lo que ocurra con la colmena. Y Sabazon en la Reina Bruja. Y digo estudiar porque ayudar, la verdad, es que nos ha ayudado como, pues, por su propio interés, ¿vale? A Toland le interesa saber más allá de todo, ¿vale? Y es capaz de poner en peligro a su escuadra por ello. Así que, sí, de hecho, está cabreado con nosotros desde que matamos a Oryx por no retomar su poder, ¿vale? Por fallar la lógica de la espada, así que sí, no sé, pero probablemente lo veamos pronto. Luego, por otra parte, tenemos a Kalos, ¿vale? Igual os olvidasteis de él, pero sigue siendo de los personajes más inteligentes, poderosos y misteriosos de Destiny. Tras los horribles experimentos en el Glicon, presagio, y tras comunicarse con la entidad de la oscuridad y desaparecer, solamente podemos preguntarnos qué habrá sido de él y el que estará tramando. Pero, dudo que sea algo bueno, ¿vale? O sea, ya veremos. O sea, es realmente interesante y hay muchas preguntas respecto a Kalos, ahora mismo como para deciros qué esperar, ¿vale? Aunque sea una pregunta, pero, pues eso, habrá que estar atentos a lo que sea que ocurra con Kalos. Ahora, llegando ya a la antepenúltima, están los Vex. Ahora, sin comentarios, ¿vale? En cuanto a los Vex, simplemente saber qué onda traman o de dónde vienen, o saber más sobre ellos, quizás más sobre la facción del divisivo sol que está unida a la oscuridad, o quizás decidan apoyar a la oscuridad. No sé qué onda harán los Vex, pero tened en cuenta que en temporada del simbionte han pillado, dudo. Han pillado muy duro, ¿vale? Porque es la primera vez que se han aprovechado de ellos de ese modo, que los han utilizado, Curia los ha utilizado, han invadido su hogar, la red Vex, y básicamente ha sido un pedazo de golpe para los Vex, que aún no han devuelto, ¿vale? Y pues eso, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que podrían ocurrir con ellos, pero por ahora lo dejemos en eso. ¿Qué onda con los Vex? Ahora, llegando a la penúltima ya, recuerdo, os recuerdo a todos, que seguimos sin haber entrado a la cripta de la pierna profunda. Solamente la defendimos durante la incursión y evitamos que la casa de la salvación sea podrá ser de las instalaciones, pero realmente no hemos entrado. Y creo que es realmente importante. Ahora, no sé si eso tendría que ver con si regresa Eramis, posiblemente, pues, si Eramis haga algo con ellos, mira, no lo sé, ¿vale? Pero lo que sé es que es un lugar realmente importante. Ana, Bray, podría hacer grandes cosas ahí, también Ara 1, ¿vale? Hay mucha gente que podría aprovechar esas instalaciones, así que ya veremos. Y finalmente, y uno de los más importantes, en mi opinión, es saber qué onda con el destino, ¿vale? Saber cuál es el destino. Saber más sobre el ciclo en el que está atrapada el Seabray. Y saber más sobre el gran juego que se está jugando por los personajes más importantes en Destiny. Es decir, hasta ahora hemos estado atacando, hemos estado defendiendo, hemos estado más que nada defendiendo, ¿vale? Pero, en cuanto a lo que se está jugando, ¿vale? El destino que tenemos que evitar o que tenemos que cumplir, depende de cómo queráis verlo, ¿vale? Pues sigue siendo una gran pregunta, un gran misterio. Y supongo que es hora de ir sabiendo algo más al respecto. De hecho, este año en particular han hecho bastantes guiños a lo que es el destino y poco a poco vamos haciéndonos una mejor idea de qué puede tratarse. He hecho vídeos sobre por qué Destiny se llama Destiny y otra serie de vídeos explicando más allá de ello. En plan, personajes como Sabazun, que conocen del destino. Sabazun, de hecho, ha roto la cuarta para él múltiples veces, como hablando directamente con nosotros y tal. Eso da para que la historia tome... O sea, bueno, le da muchísimas posibilidades a la historia. Así que, oye, mira, esas son sólo 26 cosas que esperamos que ocurran, ¿vale? Pero estoy seguro de que hay más. Estoy seguro de que vosotros tenéis vuestras propias tramas que esperáis que se resuelvan o lo que sea. Así que dejádmelas en los comentarios. Vosotros, ¿qué es lo que esperáis que ocurra durante las próximas temporadas en el futuro de Destiny? ¿Cuál creéis que son esas tramas que aún tienen que zanjarse? En fin, decidme en los comentarios, decidme cuáles han sido vuestras favoritas de estas, ¿vale? ¿Qué es lo que más os hypea del futuro? Bendiciones, que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Iros a checar otro vídeo, como no, ¿vale? Te lo dedico, para ti y para tu cuerpo. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Vete a checarlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.